buenos días estamos en el término municipal de cueva de san marco málaga muy cerca de la frontera con córdoba muy cerca de aquí está el embalse de iznájar y bueno estoy enfocando hasta la parte más profunda de la cueva de vela porque aquí hemos encontrado un lago interior aquí está el lago interior y bueno entonces ahora hemos penetrado todo lo que hemos podido esta ruta es muy cortita tiene en teoría sólo cinco kilómetros pero pero las hemos alargado porque después hemos ido a las vamos a ver a un poblado de la época árabe de la época de omar de enjasún que son las medinas de vela efectivamente la medina hemos llegado a lo más profundo que hemos podido de la cueva de vela por supuesto siempre con seguridad fijaos esta sala lo grande que es la columna que tiene me pide por la izquierda que es lo que hay otra sala distinta no por la izquierda que hay otra sala distinta no hay una pequeña cueva con un chanquino ah vale de acuerdo un chanquino pequeño vale bueno vamos a ir un poquito por aquí para la izquierda ahora aquí estamos todos los ya vamos hoy somos 11 y aquí hay otro lago Ah, qué guapo Yo creo que este se comunica con el otro Sí, dale la vuelta Dale la vuelta, seguramente, sí Yo hoy por ahí no sé ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Ahí? Vale ¿Puedo entrar? Sí, sí Vale Es otra sala Sí, quería ver si se comunicaba Bueno, esta sí ¿Se me puede entrar aquí? ¿Se me puede entrar aquí? Esta es más profunda que la de los tosaires, del chorro No tiene vistas panorámicas pero no vea súper profunda No, también son cuevas Lo que pasa es que... ¿No tiene como nombre? No Un charquito, sí No hay un paro ¿Por ahí? Por aquí Por ahí Por aquí Por aquí ¿Por aquí? ¿Aquí? Yo también había una otra ¿Por qué? Porque más da alguien Sí No Por aquí ¿Para ir? ¿No? Hay un paro ¿Alguien haría a mirar? Sí, esto se podría pasar por ahí a la derecha es que esto es profundo este lobo está muy profundo parece que no tiene profundidad se mete un poquito pero ya está es que está muy blando por aquí he tirado yo antes usted ha visto la marca del agua aquí hasta donde he llegado claro claro pero con la sequía pues claro por eso hay tanto logo bien Cuando me he metido... Había que ponerse a cuatro patas, ¿eh? Cuatro patas... No te hago figura, ¿verdad? ¡Vamos! Antes de pasar, así que más o menos que pasar. Un poco de vacío, ¿verdad? Un poco de vacío. Un poco de vacío, ¿verdad? Un poco de vacío. ¿Vas a ver que te vas a ir a la marchiña? Un poco de vacío. Un poco de vacío. A la derecha no te refieres, ¿no? Ahora la mochila, que antes me la tienes que poder hacer. Empezar con el dedo a poner ahí porque duele. El tubato de corazón. Voy a poner el guante izquierdo para que vaya mejor. Voy a poner el guante izquierdo para que vaya mejor. Voy a poner el guante izquierdo. Voy a poner el guante izquierdo. Cuerpa, tierra, ella mismo nos levantamos. ¡Gracias! ¡Gracias! El techo de la cueva de Velda. Cueva de San Marco, Málaga. Frontera con la provincia de Córdoba. Cerca de aquí, muy cerca, está el Pantano de Iznájar, el más grande de Andalucía, que después iremos a visitar. Por desgracia, está bastante vacío, está tan solo el 15% de capacidad. Pero bueno, dijimos, ya que estamos aquí, como estamos muy cerca, llegamos en coche, llegamos en 12 minutos nada más. 12 o 13 minutos. Y bueno, ahí ya estáis viendo la luz del exterior. El paisaje fue espectacular, porque está muy verde. Es zona norte, cana norte. Y bueno, ahí veis el resto de compañeros y compañeras. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Voy a apagar la luz, a ver qué es lo que se ve. Máximo aumento. Ahí están las dos suecas, la madre y la hija. Y ahora estamos sin nada de luz. Ahí va. Ahí va. Aquí está el otro loquitito. Ahí está. Es que no se ve. Aquí está el otro loquitito. Bueno, de nada. ¡Ja, ja, ja!